Tú, me haces perder la calma, con solo una mirada Me tienes a tus pies, ya me haces falta Tú, aunque no digas nada, tu silencio me atrapa Me haces enloquecer, te llevo en mi alma Bella como flor, que no dice palabras y enamora con su olor Que adorna las mañanas, eres el jardín de mi esperanza Y la luz que me alimenta el corazón Tú, me tienes vuelto loco, con esos labios rojos Esos ojos de miel, mujer, me tienes a tus pies Y tú, me atrapas poco a poco Por ti daría todo De ti me enamoré, mujer, de tu forma de ser Y tú, solo tú Tú, me haces perder la calma Con solo una mirada, me tienes a tus pies Ya me haces falta Tú, aunque no digas nada Tu silencio me atrapa Me haces enloquecer Te llevo en mi alma Bella como flor, que no dice palabras y enamora con su olor Que adorna las mañanas, eres el jardín de mi esperanza Y la luz que me alimenta el corazón Tú, me tienes vuelto loco Con esos labios rojos Esos ojos de miel, mujer, me tienes a tus pies Y tú, me atrapas poco a poco Por ti daría todo De ti me enamoré, mujer, de tu forma de ser Y tú, solo tú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!